Hola amigos, ya estamos aquí en el super, vamos a hacer el mandadito para la semana y vamos a ver con que nos alcanza, ¿cuánto traemos? yo traigo 20 bolas, él trae 20 pesos, yo traigo 100 y Víctor trae 50 pesos, vamos a ver con que nos alcanza vamos a ver aquí el pan amigos vean esas donas, ¿qué le harías Jerry? yo a esta dona le pondría la rebano, le pondría una carne hamburguesa como todos, ¿no? ¿sabes yo qué le haría? yo le pondría a ti una bolsita, una de hule lubricante, ah no, 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 no se queda ¿tú qué vas a agarrar, güey? yo quiero este, de 22 pesos no mames, ¿es oro? no, es de 20 ¿las venden con oro? 23 pesos, no, güey oye, aclarando que tenemos bien poquito dinero para sobrevivir son 300 sí 320 pesos ahorita, no, para una semana ahorita está chica, güey yo creo que es puro pan, ¿no, güey? el pan lleno con agua no, güey, con oro no, güey no salí bien pinche carote, güey sí, güey, quítanlo amigos, terminé por dejar todo y llevarme para lo que me alcanzaba es este y este va dividido entre sí, nos toqué la mordida nos completamos eso y una mitad de repollo amigos, nos acabamos de topar a don Cangrejo no, no, ese es una langosta ¿es tangosta? sí, yo creo que a todos les gusta la langosta, ¿no? sí, ¿no? miren dinero, dinero oye qué bonito que es el primer chedrago en el que entramos, no hay unos entraron a un chedrago y huele mucho a... a mujer a mujer, en esta área huele a mujer se chingaron a calamardo, güey nooo ¿qué, güey? se chingaron a calamardo, güey no mames, güey, ya mames córrele, 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 güey ahora venimos por el huevito porque nunca deben faltar los huevos nunca deben de faltar los huevos yo tenía un tío que siempre me decía los huevos siempre van los huevos siempre van en el cuello no, no no, pues agarrame los huevos los huevos tienen que tener sello sí, sí, sí eso también sí, eso también pues vamos a escoger los platanitos, amigos porque la fruta nunca debe faltar perdón, perdón yo agarré platano, ¿eh? el ex, el ex de mi novia nada más o sea, el ex de tu novia tenía más plátanos grandes que tú bueno, lo dije mal ah, ok ¿qué onda, güey? ¿qué onda, guerra? ¿quién eres tú, güey? ¿por qué no sigues? porque yo voy a pagar su mandado ¡yeah! yo les voy a bendecir ¡oh! ¿alguien quiere un durando? no, yo no y también grandes, güey hay que aprovechar eso me gusta lo grande, pero de aquí sacamos el hueso durando lo plantamos y ya sale qué listo, güey verga, sí, es cierto, güey ¿y ponemos un negocio, güey? sí, güey ¿no quieren nadie? no, no amigos, estamos culeados porque llevamos todo eso y no sabemos cómo de chingada lo vamos a pagar traemos 320 pesos y llevamos todo esto ojo estamos en Chedragui ¿de acuerdo en qué? en Chedragui cuesta menos si no, mira pues sacamos lo que no es necesario como el agua la sandía nos llevamos pues que el pan de azúcar, güey o nos llevamos nomás la sandía, güey yo digo que mejor la dona, güey sí, no, vamos a dejar todo sí, güey no, ¿cuánto le calculas que sea, güey? yo digo que van a ser no mames si dejamos todo unos 1200 pesos, güey ¿tú? a ver yo digo que no, yo digo que fácil son 1500 1500, fácil 1500 es que acuérdate que en Chedragui cuesta menos acá viene Ale resignado porque no encontró una gramera anda buscando un separador de del dióxido de carbono del agua del agua ¿qué anda buscando, güey? una báscula ¿para qué? para pasar la comida porque me voy a poner mamado, tira ¿tira? ya se me está anotando no lo va a hacer lo que sí voy a hacer es que voy a pagar todo este mandado güey, ¿cuánto crees que sea? no, unos 2000 pesos 2000 dijo 1500 yo dije que 1200 1300 me queda 2300 si no ahorita nos anda acompañando Frida y entonces le vamos a preguntar a ella si ella la atina ya paga, güey ¿dónde está? ¿tú? ¿te quedas en 2000? 2000 1300 ¿cuántos dije? 1500 1500 me hicieron una chupetona aquí no sé creanla arre, ahí les enseñamos güey se pasó de 300 nos pagamos un poquito de 300 pero creo que va a valer la pena ahorita ver cómo le hacemos si no me pongo a pena al fantastic no me importa quien tengas que hacerle yo trabajo en sucio güey por llevarle a este molado güey ¿está en la ponte de violeta? y te digo que no me importa quién ¿no? ¿está en la ropa? ¿está en la ropa? ¿ok? ¿estoño? soy un guerrero Sigue subiendo, creo que Ale tenía razón, casi $2,000 pesos. No, yo digo que van a ser los $2,800. No, van a ser $1,800, ya perdí, ya perdí, pero... $1,800. La falta total es $1,800, no, faltan las Magnum. $1,900. No, que lo mande, ponga la sandía. Ya salimos del mandado. Bueno, no trajimos nada. Ya va a ser un felicidad, ya va a ser un felicidad. Que ya va a comer después de varios días que no pongo. Banda, quería contarles lo que Héctor acaba de hacer ahí adentro, pero no se los voy a contar. No. Y si quieren que se los cuente, dejen su like, y si llegamos a $30,000, cuento lo que hice. Tuvo que ver con un insulto a mayores. Sí. ¿20,000? Sí. Vale, 20,000 likes. Arre. Arre. 20,000 likes, amigos. Espero les haya gustado, cuídense mucho, dejen su like, suscríbanse si no están suscritos para más vlogs aquí en Guadalajara. Yo soy su amigo Víctor Navarrete. Sí, yo su Víctor, amigo. Su amigo Víctor Alejandro. ¿Y tú? ¡Yo soy Jerry! Nos vemos el próximo. Bye. Bye.